Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo La baja no la enamora, sé que eso es otra onda Los versos pasan de moda, sé que lleva la historia Entiendo que es lo que quieres, si con ella no se puede ¿Qué más da? Un día estamos felices, y en otro con cicatrices El mundo se ha vuelto triste, y sé que el amor perdiste Entiendo tu decisión, y se ha vuelto una habitación ¿Por qué tú? Ya no quisiste bailar conmigo esta noche A cada hora me sales con tus reproches Con esta rola espero que no te arrepientas Mi conciencia por siempre ya no me voy a más Y que en la radio escuches a Kevin Nunez Pa' que te acuerdes que yo voy a cumbia con hueva Escuchando a Kevin Nunez Y su cumbia con hueva La baja no la enamora, sé que eso es otra onda Los versos pasan de moda, sé que lleva la historia Entiendo que es lo que quieres, si con ella no se puede ¿Qué más da? Un día estamos felices, y en otro con cicatrices Mi mundo se ha vuelto triste, y sé que el amor perdiste Entiendo tu decisión, y se ha vuelto una habitación ¿Por qué tú? Ya no quisiste bailar conmigo esta noche A cada hora me sales con tu reproche Con esta rola espero que no te arrepientas Y que tu ausencia por siempre ya no me doy a más Y que en la radio escuches a Kevin Nunez Pa' que te acuerdes que yo voy a cumbia con hueva Y que tu ausencia por siempre ya no me doy a más Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo